La luna La mano Otonio Obretonio Inferno Obre infierno Eso Es El amor Sí, señor Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí La luna, el sol, ella, el, la rosa, el cabello. Primavera, rechera, verano, la mano, otoño, pobre otoño, el infierno, un infierno, eso es el amor.